Gloria a cantar en los cielos los arcángeles de Dios y en la tierra se oye el eco de su celestial canción Gloria, 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 ineccesis Deo Gloria, 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 ineccesis Deo Los pastores hoy repiten todos juntos al cantar Que los ángeles entonan a la entrada del portal Gloria, 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 ineccesis Deo Gloria, 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 ineccesis Deo Gloria, 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 ineccesis Deo